El barrio El Pervenal, ubicado en el norte de la ciudad de Bogotá, donde se presentó el mayor número de heridos y fallecidos, se cumplió uno de los tres actos por la vida, la paz y la reconciliación. Parley Garzón, uno de los jóvenes víctimas de un disparo de arma de fuego, llegó al evento programado por las entidades del Distrito Capital a escuchar y ser escuchado en un acto de duelo para honrar a las víctimas y pedirles perdón a los jóvenes. Hoy me encuentro acá para exigirle al gobierno y a la alcaldía que por favor nos respeten y a los docentes, a la juventud, porque si reclamamos por nuestros derechos, no sé por qué la policía tiene que reaccionar así si estamos exigiendo unos derechos. Si el tiro no hubiera sido en la pierna y hubiera sido en alguna otra parte de su cuerpo, o sea, ¿qué sería de mí y de mi hijo si él hubiera fallecido? En este encuentro la Alcaldía Mayor de Bogotá dio comienzo junto a las entidades digitales el acercamiento con el reconocimiento y el perdón de las comunidades afectadas por los actos violentos de los últimos días. Consiste básicamente en decirle a Bogotá perdón porque pese a todos los esfuerzos que hicimos desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, pese a las claras instrucciones de la alcaldesa Claudia López, no fue posible evitar una tragedia. Solo aquí, en el barrio El Verbenal, están tres de los diez muertos que tuvimos desafortunadamente en la ciudad de Bogotá entre jueves y viernes. Andrés Rodríguez, de 23 años, Cristian Hernández, de 26 años, Jaider Fonseca, de 17 años, no solo desde la Plaza de Bolívar, sino aquí, desde su barrio, desde su casa, queremos ofrecerle a sus familias, a sus vecinos, a sus amigos, nuestras más sentidas condolencias. En este acto, la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional y la Orquesta Sinfónica de Bogotá se unieron para honrar a la comunidad del barrio El Verbenal y demás sectores afectados de la ciudad.